Centro Amigo, la rica del Centro Amigo, corre 27, 26, 06 El nombre de Jorge González La otra, Tania Blanco Carmen López Ahí te lo trae, lo trae una de las teléfonas Y tres tablas, no sé si son de manera Pero señores, todos estaban esperando también otro artista Chimbala, 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 Chimbala Chimbala, 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 Chimbala Yo voy a hablar con los músicos Porque viene otra orquesta Chimbala yo no creo que está aquí Pero viene otra orquesta Chimbala, Chimbala, Chimbala Chimbala, Chimbala, Chimbala Chimbala, Chimbala, Chimbala